Tardará por lo menos tres años la recuperación de la zona hotelera en la Ribera Maya para poder tener los niveles que se registraba antes de la pandemia en diversos rumbos de la industria. El presidente de la Asociación de Hoteles de la Ribera Maya, Antonio Chávez, mantuvo lo anterior con base a estudios mercadológicos que ha comenzado a prever la industria hotelera para tener una documentación más clara rumbo a la recuperación económica. La Ribera Maya cerró el pasado mes de julio con un promedio del 62% en ocupación, lo que significó que el mes pasado fue el más exitoso que ha durado la pandemia. Incluso tuvo dos picos con el 70% de ocupación en alrededor de 47.000 cuartos de hotel. No obstante, este mes de agosto las prevenciones complementan la alta ocupación solo para la primera quincena, pues a partir de la segunda comenzará la baja. Y posteriormente, en el mes de septiembre y octubre, prevén los niveles porcentuales incluso más bajos del año. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!